Tu Geek es una empresa que se dedica a ofrecer toda una experiencia al Geek. Tiene todo un estilo de vida alrededor, entonces nosotros como que buscamos ofrecerle como todo ese ocio alrededor, desde su forma de vestir, desde sus figuras de colección, todo eso que él porta, nosotros queremos brindárselo. Mi padre tiene un restaurante en el centro y como yo sé que a la una de la mañana todo el mundo es desesperado, buscándose comer, se me ocurrió traer esto y efectivo ha sido todo un éxito. Hace 23 años un hermano aprendió de un abuelo de un pueblo, un típico personaje de pueblo, el asunto del relincho. Un hermano vendía las obleas en las ferias equinas, juntaron esa gran idea y desde hace 23 años la familia vendió obleas por todo el país. ¿Tu Geek nació en un campus? El campusero en la madrugada busca lo que haya. Ayer por ejemplo habían empanadas y se comieron empanadas, cuando se acabaron las empanadas se comieron las hamburguesas, cuando se acabaron las hamburguesas se comieron salchichones y ya habían arepas solas y también se las iban a comer y ya me dio como pena venderlas solas. Y pensando en eso, que la gente como está todo el tiempo metida en lo que es la tecnología, lo que es su computador, su cuento, eso es un aporte también de energías para ese trabajo que cada uno está haciendo. Digámoslo así que lo interesante de este ambiente es que las personas que vienen acá se sienten tan identificados, les encanta, es como, no sé, ver a un niño de nuevo como con aire, es que, oh por Dios, es que esto me encanta, eso es lo que nosotros queremos transmitir, como que todos, como que recuerden su niñez y esas cosas que les apasionaba de pequeños, eso es más que todo. En la noche traigo panzerotis, salchichones, empanadas, hamburguesas, lo mejor fue el microondas. La olea es un mecato que es para todos los públicos, igualmente los productos, nosotros vendemos la olea con lo que es tradicional, el arequipen y la crema de leche en este caso, nosotros solamente trabajamos estos dos sabores. Pues emprender es, pues no es para todo el mundo, pero es algo que, pues es una vida muy interesante porque está llena de retos, pero son retos que tú mismo te trazas. Pero, indudablemente, es un momento de eso, siempre que hay una oportunidad, no está de más hacer algo. Con un poquito de creatividad, puede ser un negocio pequeño o grande, el negocio sale adelante, lo otro, es las ganas, es el convencimiento, es la constancia, y vuelvo y repito, la creatividad que cada uno le dé. ¡Gracias!